Cuba Información Se ha podido registrar que durante la guerra civil española combatieron del lado republicano ciudadanos de al menos 54 países Siento que el pueblo español debió estar muy orgulloso de esta masiva convocatoria aunque no fuese suficiente para alcanzar la victoria contra un adversario poderoso Todos ellos merecen ser recordados y a todos rendimos nuestro permanente homenaje Hoy pido acepten referirme solo a los jóvenes cubanos que aquí en España como diría Pericles, con obras probaron su valor A los jóvenes que no dudaron en lanzarse a la gran batalla de su tiempo defendiendo la tradición de internacionalismo que Cuba ha promovido y representado hasta el límite de lo humanamente posible Habría que recordar que apenas 38 años antes del inicio de la guerra civil en España cubanos y españoles se enfrentaban en un campo de batalla De ahí que la presencia de los voluntarios cubanos sea aún más extraordinaria Debió estar en el ideario de aquellos jóvenes, de aquellos cubanos la presencia en Cuba de extranjeros que acompañaron nuestras luchas El Instituto de Historia de Cuba ha identificado a 10 españoles que alcanzaron los grados de general del ejército libertador cubano Y en las tres guerras pelearon en las filas mambisas más de 3.000 españoles El jefe del ejército cubano, como ustedes conocen, era un dominicano, Máximo Gómez Y su ayudante, un español Como lo fue el abanderado del Consejo de Gobierno de la República de Cuba en armas El último ascenso firmado por el general Antonio Maceo un día antes de su muerte fue a Plácido Vázquez, antiguo miembro del ejército español que había servido a las órdenes directas del general Ducenio Martínez Campos El Estado Mayor de Antonio Maceo tuvo al general de división catalán José Miró Ardenter como uno de sus grandes cedos Amigos e invitados Las publicaciones más conocidas sobre la guerra civil española han reconocido muy poco a la presencia latinoamericana Un ejemplo es que hoy, por primera vez, en este cementerio se coloca una placa que honra a latinoamericanos Y ahora mismo, ahora mismo, deseo agradecer el cariño, la entrega con la que varias personas han asumido este deber con la historia de Cuba y de España Al Foro de la Memoria Histórica A la Fundación Domingo Malagón A la Asociación Playa Girón de Cubanos y Cubanas Residentes de la Comunidad de Madrid Y a la Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas En particular, a Eusebio, a Luis, a su esposa Mari Quienes tras encontrarse, como se ha dicho aquí, con el periodista Iroel Sánchez Asumieron como una misión ya victoriosa colocar esta simbólica tarja Ellos llevan días de un lado a otro para que dignamente se recordaran a los cubanos como a otros combatientes Pido un aplauso para ellos Y sé que es en contra de la voluntad de ellos ¿Cuántos cubanos vinieron a luchar por la República en España? Ruego su benevolencia para hacer un poco de relato He llamado a La Habana, a la licenciada María Sánchez Dótrez y a su cónyuge, el escritor Enrique Cirules Que como también se dijo antes Han investigado profundamente este tema María, una heroína ella misma No solo por demostrar el valor de Cuba en esta batalla Sino porque fue combatiente del ejército rebelde Que derrocó la sanguinaria dictadura de Batista Ingresó a la Sierra Maestra en diciembre de 1957 En la columna número 4 comandada por el Che Y es fundadora del Tercer Frente Oriental, Mario Muñoz Monroy Ahora, convaleciente de una operación María me estimuló a recordar a la juventud cubana Porque ella se ha dedicado A encontrar cada uno de los anónimos combatientes cubanos Y con esa entrega ha regalado a Cuba El conocimiento de un pedazo maravilloso De una historia que no podemos permitir Que se pierda en el tiempo Me explica María que hay tres investigaciones cubanas Que se han dedicado a este tema La primera, la de Ramón Nicolau Que fue él mismo el jefe de la comisión de reclutamiento Que desde La Habana enviaba a los valientes a España Esta investigación que se publicó en el año 1981 En el excelente libro Cuba y la defensa de la República Española Donde Nicolau llegó a identificar a 300 combatientes cubanos Es la investigación más conocida La segunda Fue del profesor Alberto Bello Y el periodista Juan Pérez Díaz Que en el año 1989 Publicaron un listado Que complementa esta anterior Con más de 700 cubanos Pero, pero La licenciada María Sánchez Dotres Y el célebre escritor Uzucoño Enrique Cirules Profundizaron y escrutiñaron Escrutiñaron hasta donde no se había llegado Visitaron por seis meses Los archivos de la Cominter en Moscú Y con ello lograron documentar a 1.412 cubanos Que cruzaron el Atlántico Para defender la batalla por la democracia y la dignidad Hay otros 50 Que María y Cirule saben que vinieron Pero hasta que no encuentren la documentación No lo confirman Es el rigor de la historia Unido al rigor del combate La cifra Y lo digo con modestia Hace que la presencia cubana Pudiera representar Proporcionalmente La mayor En esta contienda bélica En relación con la población De su país Que a la sazón Tenía tres millones y medio de habitantes Esos tres grupos Vinieron de diferente forma a España Uno salieron directamente de La Habana Los que fueron reclutados Organizados por Ramón Nicolau Que fue aproximadamente 850 hombres Un segundo Lo integraron 355 cubanos Que se alistaron En la 15 brigada De la internacional Abraham Lincoln Viajaron desde luego Desde los Estados Unidos Eso representa Aproximadamente La tercera parte De esa brigada Que tiene una tarja En este mismo cementerio En la que no están mencionados Desde luego Los cubanos Y un tercer grupo Lo conformó Los que se encontraban En España Que se unieron Al combate Desde el primer momento Aquí había Cubanos residentes Estudiantes Sencillamente Algunos que tenían Padres españoles Y vivían aquí Y curiosamente Y diría más que curioso Con gran valentía Se unieron En los combates Callejeros Que se produjeron En Barcelona Un grupo de cubanos Que participaban En una olimpiada Paralela Que se celebraba En Barcelona A la que Se celebraba En Berlín Para condenar El fascismo Y el nazismo De Adolfo Jeter Entre ellos Se encontraba Isidro Díaz Enero El borseador cubano Que usted ve Refleado en esa foto Empuñando un fusil Y vino a boxear A España Hubo un cuarto grupo Que entró A España Procedente De República Dominicana Venezuela Centroamérica Y México Y otros países europeos Incluso un cubano Que desertó La legión extranjera En África Queridos amigos La historia No se puede disolver La historia Fue así No podemos Omitir Lo que pasó Si les faltó A algunos El valor Para explicarla Se puede ignorar Pero no Se puede borrar Ni cambiar Lo que ya sucedió Los jóvenes Que aquí combatieron Creían que la lucha Por la libertad Valía más Que sus vidas Valen por lo que hicieron No por lo que tenían Tomaron el futuro En sus manos Con una asombrosa Madurez Para su juventud Eran hombres De 25 a 27 años De edad De edad Muy pocos Muy pocos Sobrepasaban Los 30 años Al combatir Por la república Más de 100 cubanos Cayeron En España Se habla de 120 Y ahora Como se ha dicho Antes también Evoco a Pablo De la Torriente Bravo Motivo por el cual La placa Tiene inscrita La fecha 19 de diciembre El día De su caída Pablo estaba En Nueva York Porque debió Abandonar el país Debido a la situación Política en Cuba Cuando conoció El estallido De la guerra Decidió viajar A España Escribió A su familia Me voy A España A la revolución española A ver a un pueblo En lucha A conocer Héroes Ignoraba Que él se convertiría En uno de ellos Con mucha dificultad Consiguió dinero suficiente Para el pasaje Y al mismo tiempo La corresponsalía De dos revistas Norteamericanas Uno de los jóvenes Más destacados De su generación En Cuba Llegó a convertirse En comisario político En la décima brigada Mixta Que enteraban campesinos Pero su tarea No impidió Que tomara el fusil Y combatiera Hasta la muerte Así sucedió Cayó combatiendo En la defensa De Madrid Siete días Después de cumplir Apenas 35 años Y cuatro meses Después de su desembarco En España Murió Apenas a 40 kilómetros De donde estamos Hoy En esta mañana Cuenta Vicente González Vicepresidente De la Asociación de Amigos De la Brigada Internacional Que un frente De cuatro kilómetros Debía ser cubierto Con 160 hombres Y a Pablo Se le encarga De dirigir A dos de las cuatro Compañías Del batallón La batalla Dada la superioridad Militar del adversario Obliga a un repliegue De los republicanos Y cae Pablo En esa escaramuza Cuatro camaradas Penetran en la retaguardia Enemiga Y recuperan su cadáver Recibió Pablo Honores Muy superiores A su rango Era el hombre Que los españoles Desde la trinchera Pedían que hablara Cuentan que no solo Aringó a sus compañeros También pidió A los de las otras trincheras Que abandonaran El pérfido intento De derrocar a la república Entre los muchos poemas Escritos en su memoria Destaca el que su amigo Y compañero del regimiento El gran poeta Miguel Hernández Leyera con motivo De su despedida Quien como saben Murió también Apenas con 31 años En una celda Condenado Por sus ideas Me permito leer Solo cuatro estrofas De este bello poema Denominado Elegía segunda A Pablo La Torriente Comisario político Me quedaré En España Compañero Me dijiste Con gesto Enamorado Y al fin Y la cundas Y la mano Crispada Ante Pablo Los días Se abstienen Ya y no andan No temáis Que se extinga Su sangre Sin objeto Porque este es De los muertos Que crecen Y se agrandan Aunque el tiempo Devaste Su gigante Esqueleto Pablo fue Inicialmente Enterrado El 23 de diciembre En el cementerio De Chamartín de la Rosa Aquí en Madrid Con el objetivo De ser enviado A Cuba Pero hoy Descansa En una fosa Como en Barcelona Sus restos Y digo hoy Que mis compañeros Y yo Nos comprometemos Con el esfuerzo El enorme esfuerzo De lograr El traslado De sus restos A Cuba Conscientes De los innumerables Obstáculos Que debemos saltar Pero no nos rendiremos Como no se rendió Pablo Amigos e invitados El internacionalismo Es el valor Sagrado De la humanidad Que Cuba Ha practicado Sin fatigas Sin detenerse Sin cálculos No es un eventual Juego de la retórica Es la verdad De los hechos Combatiendo Por la libertad De África 381 mil soldados Y oficiales cubanos Cumplieron misiones Junto a soldados Africanos En ese continente Y más de 200 mil Cumplieron misiones En el área En el área En el área de la salud En el área de la salud La educación En el área de la salud Carlos Cruz Díaz Del año 87 Al 89 Jorge Santamarina Ruiz Del año 88 Al 90 Emilio Pérez Piñera Del año 89 Al 90 Oliverio Montalvo Álvarez Del año 80 Al 82 En Nicaragua Evis Placer Cervera Del año 73 Al 74 En Vietnam Nuevamente Evis Placer Cervera Del 75 Al 76 En Angola Y José Antonio Solana Hoy nuestro cónsul De Santiago de Compostela Del año 90 Al 91 Con más de 80 misiones Combatidos Ellos son Sencillamente Un ejemplo De los miles De mis compatriotas Que cumplieron Una misión internacionalista Y todavía la cumplen Corresponde entonces A los que hemos sobrevivido Esos 2.600 Y otros miles Aceptar el riesgo De entregar nuestras vidas Para honrarlos Al combatir en el mundo Al cumplir misiones Médicas o educativas Los cientos de miles De cubanos Que han practicado El internacionalismo Aplazaron sus deseos De una buena vida Para enfrentar el peligro Los cientos de miles De cubanos Que ofrecieron su tiempo Y vida Por otros pueblos Y naciones Lo hicieron conscientes De que el riesgo Era enorme Y optaron Por correrlo Nunca el atractivo De la De la Goce De la calma De la vida fácil Detuvo a un cubano Al ayudar A otros pueblos No seríamos nada Sin la cualidad Del desprendimiento De egoísmo Cuando asesinaron A dos profesores cubanos Que cumplían misión En Nicaragua Diez mil Se ofrecieron para seguirlo Cuando el combate Era en minoría Cuando fallaba el mando De las fuerzas No renunciaron Ni huyeron Resistieron Y vencieron Confiaron Confiaron en la victoria Cuando el combate Era desigual Y inseguro Al final Los caídos Lo hicieron En el umbral De la consagración No del miedo En la sublime Condición humana Que nos debe Inspirar a todos Cuando el paciente Agonizaba El médico cubano No se rendía Y combatía Por la vida Como lo hacemos Por nuestros hijos Me remito nuevamente A los griegos La tumba De los grandes En la tierra entera De ellos Nos habla No solo Una inspiración Sobre sus lápidas Sepulclares También en suelo Extranjero Pervive su recuerdo Grabado No en un monumento Sino Sin palabras En el espíritu De cada hombre Así que pido Y así de esta forma Que recuerden A los cubanos Que llegaron A defender La libertad de España En el espíritu De cada hombre O mujer Porque la solidaridad Es una elección No se nace con ella Se promueve Con los valores Que ha multiplicado La revolución De Fidel y Raúl Con el optimismo De vencer Porque se tiene la razón Con el valor De entregar la vida Con un ideal Porque estamos conscientes Que el futuro Pertenece a los valientes A los que luchan A los que no se rinden Amigos Amigos En nombre Del noble Y valiente Pueblo cubano Con la pasión Y el honor Que caracteriza A mis connacionales Con el compromiso De no traicionar La tradición cubana Del internacionalismo De no renunciar Al deber sagrado Con la humanidad Hoy pido Que rindamos Homenajes A los jóvenes cubanos Que entregaron Lo mejor de sí Por la libertad de España Viva el internacionalismo Viva Viva la amistad De los pueblos Español y cubanos Viva Viva la revolución cubana Viva Viva Cuba Libre Viva 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 Viva